El auto Hyundai Asen con matrícula de turismo en el que viajaban los cuatro ciudadanos salió de La Habana rumbo a Santiago de Cuba sobre las seis de la mañana del 22 de julio, conducido por el ciudadano español Ángel Carromero. El sueco James Aron viajaba en el asiento delantero derecho, mientras que los cubanos Osualdo Payá en el asiento trasero izquierdo y a su lado Harold Cepero. Estos dos últimos no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Y ese hombre pasó a una velocidad por allí, como decimos nosotros vulgarmente, una tapa de lata fue lo que pasó. Delante de mí iba un tractor de un compañero mío de trabajo que lo adelantó también, pero que a unos metros más adelante deja la carretera allá y cae en un terraplén. Está parejo, pero es polvo lo que hay. Y yo veo una nube de polvo y no. Digo, bueno, es el carro que va, la velocidad que va. Pero cuando ya salgo de ahí, que voy a llegar casi a donde está la entrada de la Romeo, veo que el tractor de nosotros está parado. Y hago así, me cercioro y miro y veo el techo de un carro azul. Y digo, es que hay un accidente ahí, pedaleé rápido, corrí para allá. Y cuando llego, me digo, bueno, a mí no me ha pasado más ningún carro azul. Y a la velocidad que venía ese, debe ser ese mismo que está ahí. Y corrí hacia allá. Y entonces venían ya con un compañero de mano, uno blanco él, lo habían sacado. Y yo llegué rápido, corrí, tiré la bicicleta allí y corrí a auxiliar el otro que se estaba sacando ya herido también. La última vez que miré, efectivamente iba a 80 km por hora, pero cuando tuve el accidente no miré el cuenta kilómetros. Luego no puedo precisar de manera exacta a qué velocidad iba. Frené porque vi el cambio, el bache y la arena. Y entonces accioné el freno. Perdí el control del coche porque habíamos entrado en una zona con grava y perdí la estabilidad y la dirección ya no funcionaba. Y no pude mantener el coche. Y ya no recuerdo más. A nosotros no nos dio ningún vehículo por la parte trasera. Simplemente yo iba conduciendo, me percaté de un bache y tomé las precauciones de cualquier automovilista, que es accionar el freno levemente. El coche perdió el control. No recuerdo señales, no señales. Y yo tengo algunos recuerdos del accidente. Porque yo había estado durmiendo durante parte del viaje, del recorrido. O sea, había estado durmiendo antes del accidente. Y también me sentía un poco chocado por el propio accidente. Anyway, the first memory I have from the accident is that we... El primer recuerdo que tengo del accidente had lost control of the car. Es que se había perdido el control sobre el auto. And was heading into a tree at the side of the road. Y el auto, ya fuera de la vía, se avanzaba contra un árbol. And then, after that moment, everything gets black. Y a partir de ese momento, todo se quedó en blanco. The second such memory I have is from some kind of ambulance or... El segundo recuerdo que tengo es que me hallé en una especie de ambulancia. And the third one is when I have arrived to the hospital after the hospital. Y el tercer recuerdo o momento que tengo es precisamente cuando llegué al hospital. En cuanto a las noticias que me han dejado leer, le pido a la comunidad internacional que por favor se centre en sacarme de aquí y no en utilizar un accidente en tránsito que podría haberle pasado a cualquier otra persona con fines políticos. A partir del análisis lógico del tiempo de viaje, cerca de 800 kilómetros en menos de 8 horas con tres paradas intermedias, las declaraciones de los testigos y el estudio pericial del lugar del hecho y el vehículo, el equipo investigativo evaluó que Ángel Francisco Carromero Barrios debió conducir a una velocidad promedio superior a los 120 kilómetros por hora y que fueron su falta de atención al control del vehículo, el exceso de velocidad y la incorrecta decisión de aplicar los frenos de manera abrupta en una superficie resbaladiza, las causas de este accidente que costó la vida a dos seres humanos.